Gracias por continuar con nosotros en las mañanas del 56, José Guillermo Merino con ustedes con toda la información deportiva. Vámonos de inmediato, señor director, con todo lo acontecido en el maravilloso mundo de la NBA, donde el equipo de los Chicago Bulls derrotó 119 por 115 a los Knicks de Nueva York. DeMar DeRozan fue el mejor por Chicago con 34.6 rebotes y 3 asistencias. Julius Rander, 30.12 rebotes y 6 asistencias. Por otro lado, los Bucks de Milwaukee vencieron 93 por 97. Cayeron 93 por 97. Recuerden que Giannis Antetokounmpo salió en el último partido lesionado. Jer Vacation, 26.6 rebotes y 8 asistencias. Señores, Fred Van Vliet fue el mejor por Toronto con 29 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. True Holiday. Vuelvo y les repito, fue el mejor con 26 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias por Milwaukee. Van Vliet hizo de todo en la cancha ayer. Los Thunder cayeron 79 por 152. Wow, ¡Qué pela! ¡Increíble! Darn Ludden fue el mejor con 15 puntos, 1 rebote y 2 asistencias. Jared Jackson, 27.3 rebotes y 1 asistencia. Ese fue el mejor por Memphis. Los Pistons cayeron 103 por 14 a los Suns, donde Jeremy Grant fue el mejor por Detroit con 34 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. DeAndre Eaton fue el mejor por Philly, por los Suns, con 17 puntos, 12 rebotes y 2 asistencias. Los San Antonio Spur fue expulsado ahí del juego por protestar la falta. Lo mismo que le sucedió a Cal. Todos pueden continuar laborando, pueden continuar cada uno con sus oficios, pero no hay ni una mínima señal de que se va a poder llegar a un acuerdo. Por el momento, ni jugadores ni dueños están como por entenderse. Vuelvo y les repito, por el momento. En los partidos de ayer, ese es el juego de los Leones del Escogido frente a las Águilas Ibaeñas. Señores, los Leones blanquearon a las Águilas 5 carreras por cero. Enni Romero tiró cinco entradas, cinco sólidas entradas, solamente permitió dos y otorgó dos bases por bola y ponchó a uno. Y fue el eje central de la blanqueada de los Leones. Miren qué palo. Ese palo todavía no ha caído. Cinco por cero derrotan los Leones del Escogido a las Águilas Ibaeñas. Pónganos las otras fílmicas de los otros encuentros, señor director, que hay una que usted, yo sé que esa como que le dolió. Miren aquí el juego del Licei contra las Estrellas Orientales. Ese juego estuvo, como le gusta, rudeciendo, de espanto y brinco. Los Tigres, señores, cinco en línea. Le han ganado a todos los conjuntos del torneo invernal. No ha perdido. Con Offerman, el Licei tiene récord. Ahora, de once y seis. Once ganado y solo seis perdidos. Muy buena la labor de José Offerman como dirigente. Ese partido terminó siete carreras por dos. Los Tigres ya están dando I consecutivo, que no lo estaban haciendo, señores. Daban once y diez I en un juego, pero en diferentes innings no consecutivos. Pudieron doblegar a las Estrellas. Once a dos. En el otro partido de la jornada de ayer, los Toros por fin le pegaron su cuerno a los gigantes del Cibao y lo doblegaron nueve carreras por dos. Ese juego también estuvo de espanto y brinco. Nueve por dos. Señores, el stand-in se ha movido a la costelera ahora. Ahora sí es verdad que está todo el mundo pegado. Las Estrellas Orientales ahora tienen récord de diecisiete y doce. Diecisiete y doce. El Licei y las Águilas tienen récord de quince y catorce. Ya el Licei tiene un juego por encima de quinientos. Empate en la segunda posición. No querían tigres. Ahí están los tigres. Empate en segunda posición. A solo dos juegos de las Estrellas. El escogido ahora está por debajo de quinientos, con récord de catorce y quince. Empate con los gigantes, que eran los que estaban en la cima. Gigante, escogido y estrellas. Los Toros ganaron a Yela. Ahora tienen récord de doce y diecisiete. Los Toros están a cinco de la primera posición. Pero del clasificatorio están a tres juegos solamente. A tres partidos. Así es que ya lo saben. Esto es todo en deportes. Deportes. Nos vemos el lunes por aquí, por la mañana del cincuenta y seis, tempranito. Mañana de dos a tres de la tarde. Recuerden sintonizarnos en Deporte cincuenta y seis con José Guillermo Merino. Síganos en todas nuestras redes sociales como Merino en los deportes. Merino en los deportes en YouTube. Ok, y síganos también en Canal cincuenta y seis. Bye bye. Continúe con las mañanas del cincuenta y seis.